La NASA lanzó la mañana de este jueves con éxito al espacio el cohete Atlas V, que lleva a bordo un nuevo vehículo rover, también conocido como Perseverance. A las 7.51 de la mañana, hora local, la nave espacial emprendió su viaje con destino a Marte desde la plataforma de lanzamiento 41 de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. El nuevo rover tiene la misión de encontrar vida microscópica ya sea presente o pasada sobre la superficie del planeta rojo. Después de un leve temblor de magnitud 3,9 grados que sacudió el centro de control de Pasadena, California, y tras la tradicional cuenta atrás, el cohete ascendió hasta los cielos y puso rumbo a Marte donde se espera que llegue el próximo mes de febrero al cráter G-0. La misión Mars 2020 tiene como objetivo buscar indicios de vida presente o pasada a medida que el vehículo espacial explora la superficie marciana y el lanzamiento debía producirse en este periodo del año, ya que es cuando la Tierra y Marte tienen la alineación adecuada para que el viaje fuera lo menos costoso posible. Además, Perseverance tomará muestras del suelo del planeta que serán enviadas a la Tierra y determinará si se puede transformar el dióxido de carbono de la atmósfera en oxígeno para futuras misiones, entre otros objetivos. Gracias. Gracias. Gracias.